¡Hola amigos de YouTube! Aquí estamos nuevamente, en esta ocasión les traigo este video En 3 minutos te vas a aprender un adorno, esto es el que más es, espero que les guste este video Así que vamos a comenzar Un video sencillo, un video fácil para que los principiantes y más o menos avanzados Vayan aprendiendo a tocar diferentes tipos de adornitos En esta ocasión les traigo este adorno, voy a poner un tiempo, una especie de cronómetro Para que puedan ver lo que vamos a cumplir en el tiempo que estoy diciendo Lógicamente ahorita pues todavía no arranca el tiempo, el tiempo arranca a partir de en que empiezo a explicar Ese adorno, está muy sencillo, básicamente que es, es el adorno que usa la canción del autor encartado Este Ok Ok, arranca el tiempo a partir de este momento y vamos a darle a correr en 3 minutos Y bueno, esta canción que lleva, lleva lo que es este tipo de rasgueo Bajeo primario, abajo, abajo, secundario 2, abajo, ¿no? Ok Es el rasgueo que lleva la canción Y que es lo que hace aquí, se acostumbra a hacer lo que es una especie como que de triplete y va retrocediendo Ok, va retrocediendo para que, para que poco a poco vayas a ir avanzando con lo que es esto, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es tocamos a cuerda de la índice aquí en el traste 5, segundo y primera cuerda Medio, trastes 6, tercer cuerda Ando, trastes 7, la cuarta cuerda La, desde la cuarta cuerda hasta la primera Ahí está Y ahora, a la hora de estar tocando esto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir bajando en orden todos los trastes Tas, 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 tas O sea, desde el traste 7 vas a ir bajando hasta el traste 2 Y al último tocas quinta cuerda al aire O sea, lo que hacemos es esto Es cuestión de saber agarrar el tiempo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Vas a empezar a bajar, vas a poner dedo en orden en el traste 7 en la quinta cuerda Tocas Luego bajas con dedo medio en el traste 6 en la quinta cuerda Índice, traste 5, quinta cuerda Y a partir de aquí ahora se va a ir bajando todos Tom, 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 tom Y quinta la era, vas así Tú me vas a decir a mí, ok, pero yo como voy a saber medirle el tiempo De cuánto debo de ir durando, pues en cada Cuánto debo de dar con el trino en cada traste Hay que saber medirle Más o menos, puedes escuchar la canción original como está grabada Y la puedes ir tocando A la vez, hasta que se memorice el tiempo Más o menos el tiempo que lleva es este Ok Y le metes aquí esto Anudar en el traste, aquí sería el traste 10 en la segunda cuerda Medio, traste 9 en la segunda cuerda Índice, traste 8 en la segunda cuerda Y tocas aquí tu tipo de séptima Y tocas Dicen que el negocio de un mozo Busca detenciones Cuando me da, no, 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 no Quiero ver en tu presión Y va a caer Pero soy todo encantado Y si ven lo que es otra vez, pues el requinto de la canción Tengan en cuenta, no necesariamente tiene que ser esta canción para que lo puedan tocar No, pueden tocar otra canción Y pueden ir metiendo el adornito Las quedo aquí Tocas y la bolita como haces Puedes dar Y ya tocas Y ahora Sencillo Básicamente de esta manera queda Aquí corto lo que es el cronómetro Y pum Aquí desaparece Ok, esto es sencilla El adornito está fácil Como te digo, no tiene que ser necesariamente esta canción Y ten en cuenta de lo que te doy ahorita Tú lo puedes hacer un poquito más largo Ahora sí que el adornito Un poquito más corto Hacerlo rápido O si quieres durar más tiempo también Tampoco, lógicamente Hay que abusar como que quedarte así Tampoco, ¿por qué? Porque pues eso es como que rollo O sea, que estás tocando, ¿no? Ok, hay que tocar Hay que tocar bien Ok, básicamente de esta manera quedaría Lo que es esto Está sencillo No está complicado Y pues bueno Básicamente aquí es Yo prácticamente aquí termino lo que es este video Ya nada más te voy a continuar aquí explicando Cositas extras Lo que te quería explicar Pues ahí quedo ¿Te quieres cargar el video? Pero cuando trates Te voy a explicar diferentes cositas ahorita Miren Qué muy importante el tiempo Tengan en cuenta Estoy usando esta canción También con el tiempo que lleva Más lógicamente Si es una canción como por ejemplo esta Ok, así como lo tocó ahorita Iba a quedar bien Más lógicamente no queda tocar así Y luego Ok, no ¿Por qué? Porque es un otro tempo totalmente distinto ¿Ok? Y ustedes lo que tienen que hacer es saber medirle Ok, o sea Saber medirle Y entender Cuándo es cuándo Y cuánto es O sea Es la cosa pues Entender Saber Ok, voy a tocar de una manera Voy a tocar de otra Ok, tienen que ir este Sabiendo Nada más como de que ¿Cómo se puede decir? Porque mucha gente sí piensa como que Nada más es Tocar y tocar y tocar y tocar Y no Hay que saber medirle el tiempo de la canción Hay que saber si es una canción ranchera Una canción cierreña En este caso esta canción puede cierreña Por eso uso el acuerdo de la aquí Fuera ranchera tocó la acá Ok Pero pues no Ok, así no Así no es esto Tienes que saber medirle Tienes que saber cómo Vas a ir pues tocando ¿No? Para que la canción suene Suene bien Y saber cuándo tocas de una manera Cuando tocas de otra manera Por ejemplo en esta ocasión Te expliqué esto Y luego esa canción Tiene nada más específico Tocar esto de aquí Pero como te digo Puedes meter esto en otra canción Entonces a lo mejor en otra canción No va a quedar que también le metas esto Tú debes de ir sabiendo Cuándo le vas a quitar algo A un este adorno Que te di Cuándo le vas a poner otra cosa extra A un adorno que te di Ok Es la cuestión Ok No este como que tipo De que nada más De que yo te dije sí Y ya lo quieres poner En todos los lugares Porque pues no Ok Así no Así no funciona Ok Así no funciona esto Y pues básicamente Pues hay que simplemente Como que ir sabiendo ¿No? Cuando Depende de la ocasión Vas a ir tocando De una manera Depende de la ocasión Vas a ir tocando De otra De otra manera ¿No? Básicamente es eso Les recuerdo Si tocas claves de guitarra Para la gente Que esté interesada En claves de guitarra Estoy dando Y pues Bueno Por mi parte Pues ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Échenle muchas Muchas ganas Por mi parte Pues ha sido todo Les mando un saludo Gracias por ver este video Y pues Bueno Aquí andamos Saludos Gracias a la gente Que nos toca ver Deben dejar su like Y suscribirse Y síganme en Instagram Por mi parte Ha sido todo Saludos Gracias Gracias